¡No se les gustamos! ¡Sorrega que es un loco de rumián! ¡Sí, señor! ¡Esa peña vuelva! Juan es el más loco de toda la ciudad Siempre va bailando de la escena Sus padres son más no sostero, la soledad igual Lo único que quiere es bailar ¡Olema! 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 Siempre dando botes de Nuestra ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Siempre con su mayor, llorín de Nuestra ¡Sí, señor! Él es de California y no lo puede evitar Ir viajar de España a bailar en Nuestra Un baile muy cachondo que consiste en votar Moviendo las palitas con mi ritmo de Nuestra ¡Olema! 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 Siempre dando botes de Nuestra ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Siempre con su mayor, Jhonny de Nuestra ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! ¡A ver cómo gritan las chicas! Lunes por la mañana, Johnny no puede parar. Ha roto sus zapatos, que va a aclarar. Ligros de cerveza, el buñe sin parar. Sí, sí, desa este ritmo, Johnny va a ser reventado. ¡Siempre dando botes de grusca! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Siempre con su banjo, Giovanni Tenguezca! ¡Arriba San Bolivia! ¡Aquí está!